¿Qué investigamos? ¿Para qué investigamos? ¿Con qué cosas investigamos? Para la Universidad de la República, y yo le diría, ojalá para los maestrandos, pero la universidad lo tiene que exigir, es que los proyectos de tesis y las tesis sean algo que impacte no solo en una revista arbitrada, que impacte en la cotidianeidad de la vida de los uruguayos y las uruguayas. La universidad dice que las investigaciones tienen que ser sensibles y de impacto social, y sobre todo con los sectores más vulnerables. Nosotros, los que comemos todos los días, los que tenemos el baño a 5 metros de nuestra cama, los que estamos en el nivel cuaternario superior de los estudios universitarios, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Decía el psicodramatista Tato Pavlovsky. ¿Qué hacemos con esa depositación histórica de nuestro país de saberes? Y posiblemente lo que tenemos que hacer es tratar de indagar sobre estas zonas que generen un impacto y sobre todo que generen un cambio en nosotros y en la población uruguaya, en el crecimiento enorme de la pobreza, en la inclusión social, en el respeto a los derechos. Posiblemente deberían ir por ahí, o la facultad debería exigir que las temáticas debieran ser de este tono. ¿Por qué? Porque siempre decimos el día uno, ¿qué le devolvemos a la sociedad que nos proporciona la posibilidad de cursar gratuitamente, libremente, con apertura de ingresos? Y lo último, entonces, que quería decirles, es el tema de los aprendizajes. Sin lugar a duda, la virtualidad vino para quedarse. Y sin lugar a duda, para muchos de ustedes, Instagram, Whatsapp o lo que sea, son como tomar el desayuno. Son una cotidianidad absoluta. Pero también para ustedes, y sobre todo para aquellos que vienen a la psicología, sabemos que los ojos, que la boca, que el rostro, que las arrugas, que los brazos, que las piernas, que el cuerpo encorvado habla. Lo preverbal, lo paraverbal, es fundamental con lo verbal para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y estas malditas ventanitas en negro, no nos permiten saber si hay alguien del otro lado. Y no le permiten al estudiante, ni siquiera poder reflejarse en el rostro del docente. Entonces, sin lugar a duda, la virtualidad es una ventaja enorme. Es un instrumento fundamental. Yo soy salteño. Si hubiera esta virtualidad, cuando yo estaba en Salto, no me venía ni a palo a Montevideo. Es un acercamiento enorme. Es una posibilidad de conexión con el mundo. Es un instrumento que tenemos que seguir utilizándolo. No, pero necesitamos tener encuentro de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son fundamentales. Los efectos, o mejor dicho, la composición de afectación en los procesos inmanentes de enseñanza-aprendizaje se habla por todos los lados. Una lágrima habla. Una sonrisa habla. Entonces, nosotros tenemos que intentar tener una postura del orden del etos, del orden de la ética, del orden de las capacidades afectivas de pasiones alegres que son los que nos producen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, ojalá que ustedes tengan un decurso de maestría. El mío fue prolongadísimo, pero me marcó forever mi maestría. Y yo soy un estudiante de doctorado aún. Entonces, bueno, bienvenidos con todo. Ojalá sea disfrutable. Y lo que hay que protestar, hay que protestarlo para cambiar. Ojalá estemos, yo como decano, a la altura de ustedes. Y ojalá, bueno, Juan, Esther y Michelle también. Y que pueda ser una cursada buena. Bienvenidos, ahora, compañeros maestrantos y compañeras. Muchas gracias, Enrico. Para los que no me conocen, yo soy Gabriela. Soy la secretaria de las maestrías y de la Comisión de Postgrados. Así que van a tener bastante contacto conmigo, como en exo, con los directores académicos y la comisión. Y les voy a ir presentando, para que tengan unas palabritas con ustedes, a, en primer lugar, la profesora adjunta Magistera Esteri, directora académica de la maestría en Psicología y Educación. Bueno, gracias, Gabi. Gracias, Enrico. Me dejaste pensando, Enrico, si no hubieras venido de salto todo lo que nos hubiéramos perdido de vivir. Por Dios, querido. Todo lo que se hubiera ahorrado tu madre conmigo. No digas eso, no digas eso. Bueno, pero es cierto, es cierto esto que decís tú, la virtualidad tiene sus pros y sus contras. Dentro de los pros, sin duda, que la gente se esté conectando desde sus lugares, desde sus hogares, cuando termina la jornada laboral, para los seminarios, sin duda, que yo creo que facilita muchísimo. Y esto, digamos, de lo que decías tú también, de la apertura y la democratización en el acceso a esta formación de posgrado. Pero también tenemos que compensar y ver los justos equilibrios entre virtualidad y presencialidad, porque seguro que se crean otras formas de pensamiento colectivo cuando estamos juntos, ¿verdad? Y bueno, en esos delicados equilibrios vamos a estar transitando. Yo, ayer tuvimos la oportunidad de tener una reunión con los maestrandos y las maestrandas de la Maestría de Psicología y Educación. Fue apenas un encuentro, un primer encuentro, para ir aclarando algunas cuestiones. Y bueno, sobre todo, nada, esto que decías, Enrico, de la importancia de que la universidad esté generando un conocimiento relevante para la sociedad y especialmente, como decías también, para aquellas poblaciones más vulneradas. Por lo cual, felicito a todos los que se han postulado y que han podido ser seleccionados. La Maestría de Psicología y Educación, afortunadamente, tuvo una gran demanda, fueron 90 postulaciones. Pero bueno, el cupo también es de 40, o sea que fue muy importante y difícil y ardua la selección. Así que yo felicito a todas y todos los que están ingresando de las tres maestrías y bueno, nada, auguro una buena cursada y yo voy a estar disponible para cuando precisen de conversar, discutir, lo que sea. Así que bueno, nada, le dejo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Esther. Presento ahora al director académico de la Maestría en Psicología Social, el profesor doctor Juan Fernández Romar. Juan. Hola gente, realmente un placer, a varios niveles. Vio, porque empiezo a reconocer rostros, que hay un entramado también, muchos de ustedes se conocen, tienen historia. De este lado, nosotros tenemos también mucha historia. Me sobrevienen en este sentimiento que experimento de estar pasando la aposta y contribuyendo o intentando contribuir a una formación de posgrado y al entrenamiento en eso tan inefable que es la producción de conocimientos que aludía Enrico. En ese cúmulo de sensaciones me sobrevienen recuerdos de cuando éramos estudiantes con Enrico, con Michelle, con Esther, que nos veíamos menos, pero yo ya la ubicaba y con otras compañeras que están por ahí, que tienen la gentileza de participar, como la ex directora Irene Barros, que está por ahí, o Gabriela Bañol, etc. Bueno, somos todos del mismo entramado. Y en aquella época, cuando éramos estudiantes, nuestro modesto sueño era alcanzar el estatus de licenciados. Nos llevó aproximadamente una década, o tal vez menos, pero nos llevó unos cuantos años de egresados conquistar el hecho de transformar la psicología universitaria en una psicología de ese estatus de graduado. Y recuerdo muchas cosas. Recuerdo cuando era estudiante y ya era consejero y compartíamos con Michelle que yo no tenía muy clara la distinción entre maestrías y doctorados. Y recuerdo una marcha en que ahora el doctor Fernando Tomasina, ex decano de Facultad de Medicina, me manifestó su interés en una maestría. Y yo le decía muy serio, más, sí, qué importante, qué interesante. Y por dentro dije, tengo que ir a casa y buscar algo de bibliografía para esclarecer cuál es la diferencia entre una maestría y un doctorado, porque no formaba parte de algún modo de, bueno, no teníamos esa tradición y estábamos con miras más restringidas. Los que estamos acá somos, tenemos el único mérito de ser los sobrevivientes, o sea, porque todo esto y que estemos ahora inaugurando una nueva cohorte es un esfuerzo colectivo enorme. Pienso en toda la gente que contribuyó, en la gente que principalmente la que no está. Y bueno, nosotros formamos parte de ese conjunto de sobrevivientes, de ese entramado y en lo personal emocionado y particularmente con mucha alegría de observar el dinamismo de esta disciplina, que ahora se habla de la distinta maestría. Yo me siento parte de un mismo equipo, será porque alternativamente he participado como docente en las otras maestrías, será porque las fronteras son mucho más porosas, difusas y donde, bueno, podemos contribuir al conocimiento, como decía Enrico, Sí, creo que sí, que caminamos en términos universales a fórmulas más integradas de posgrado con, digamos, estrategias de diferenciación a algún nivel, pero, bueno, en tramados múltiples, tramas múltiples, este tejido generacional de conocimientos, de discursos, de saberes y también político, porque aspiramos a transformaciones que refieren a la polis, que refieren a la ciudad y que refieren a nuestra sociedad en conjunto, y, bueno, en eso estamos a las órdenes para los maestrandos de educación y de clínica. Nos vamos a ver también porque está todo esto de los cursos polivalentes de formación para graduados y de maestría que se abren a las diferentes cohortes, y que entonces uno hace caminos a veces un tanto sinuosos a las órdenes de todas y todos, y con la cohorte específica de psicología social, nos vemos el 16, que creo que ya puedo ir anticipando que va a ser presencial, vamos a intentar un primer encuentro presencial para instrumentar y otras formas de afección a las que refería Enrico. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Le damos la palabra al profesor adjunto, Magister Mijerri Barbure, que es el director académico de la maestría en Psicología Clínica. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias, Enrico, por tus palabras, a Ana Esther y Juan, que comparto plenamente todo lo dicho. Quiero felicitarlos porque han sido seleccionados para esta cohorte 2021, lo cual han demostrado de alguna forma aptitudes para la investigación. Ya se puede decir que son investigadores, la investigación no es un producto final, sino que es todo un proceso que ya comenzó desde el momento cero en que ustedes fueron ya seleccionados para estas cohortes. Creo que las temáticas son variadas y tienen relevancia académica y social, eso es lo que hemos intentado tener en cuenta en esta selección. Nosotros ya hemos tenido también el jueves tuvimos un momento de apertura ya con la maestría en Psicología Clínica, así que yo no voy a redundar mucho en la presentación, solo quiero darles la bienvenida, reafirmar esto de que el conocimiento es un patrimonio social y no es porque estamos en una universidad pública y gobernada y nos debemos, tenemos un deber ético y un compromiso social en los conocimientos que producimos. Y también saber que estos conocimientos no son neutrales, sino que también apuntan de alguna forma a construir realidad. O sea, nosotros vamos a decir algo sobre la realidad. Entonces me parece que es muy importante el compromiso ético y el pensar el por qué y para qué de lo que estamos investigando y de lo que estamos diciendo y construyendo de esta realidad. Bueno, espero que sea un tránsito fructífero para todos. Vamos a intentar que tengan una formación lo más sólida posible, académica, metodológica y conceptual. Y bueno, bienvenidos, realmente es una alegría también estar todos juntos, porque yo creo que también acá uno se forma como investigador en intercambio con otros y en diálogos, ¿no? En comunidades científicas. Por eso me parece también muy importante comenzar esta cohorte de 2021 todos juntos. Me parece que fue un acierto y bueno, felicito esta instancia que logramos construir entre los tres directores. Bueno. Muchas gracias, Michelle. No sé si ya está presente la doctora Denise Nazmaz-Novi. No, ella va a entrar ahora en cinco minutos, así que de repente esperamos un poquitito a que ella entre y... Y la presentamos y ya le damos la palabra. Exacto, exacto. Gabi, estaba Beatriz también, si querías... Estaba Beatriz, sí, Beatriz es la jefa de debería de posgrados. Nosotros ya estábamos pensando que nos salvábamos de hablar hoy. No, claro. También se encuentran presentes otros directores académicos anteriores de las maestrías. Vemos a Mabela por allí, la directora anterior de la maestría en Psicología y Educación. Así que si Beatriz Facal, ¿dónde andas por allí? Bea, si les querés dar unas palabras de bienvenida a nombre de la debería de posgrados. Hola, algunos ya me conocen, la mayoría no. Mi nombre es Beatriz y soy la jefa de debería de posgrados, con quienes ustedes se han estado comunicando últimamente. Y les aviso que aquellos que todavía no entregaron sus papelitos, que los manden, por favor, que antes del mes tienen que mandarlos y nos continuamos con la lista de sus premios. Un avisito nomás. Sean todos bienvenidos, porque han luchado y han llegado hasta acá. Y ahora les queda un ratito más para llegar a culminar esto que es tan grande y que les sirve a todos, grandes investigadores, todos los que se reciben, y aquellos que no llegan también, porque bastante les cuesta. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias, Bea. Esperamos a la doctora Nazmanovich, y mientras tanto, si alguien quiere tomar la palabra, con gusto. La doctora ya llegó, me parece. Ya está. Lo que pasa es que está perdida por ahí, entre todos los cuadritos. No sé en qué cuadrito está. A ver, la voy a buscar. Ah, ya la encontré. Bienvenida, Denise. Un gusto tenerte aquí presente con nosotros. Bueno, voy a presentarla brevemente. Bueno, no sé si la ven, pero está ahí perdida. En algún lugarcito, entre todas estas pantallitas, ¿no? Que eso es lo que complica un poquito el encuentro afectuoso y de presencia. Pero bueno, también es la posibilidad de que nos podamos encontrar con Denise en esta instancia a distancia. Brevemente, bueno, yo quiero comentarles que Denise es doctora, epistemóloga, que es doctora por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, orientada por Sueli Rolnick. Es profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido profesora invitada en España, México, Costa Rica, Chile, Uruguay, Brasil, Guatemala, Perú, entre otros países. Y ella trabaja en temáticas relacionadas con los enfoques de la complejidad, la subjetividad contemporánea y el lazo social. Ella nos va a hablar de su conferencia, va a ser Pensar la subjetividad del siglo XXI. Le vamos a dar la palabra, ella va a hacer su exposición. Y ustedes pueden ir, si quieren, escribiendo en el chat, bueno, reflexiones, intervenciones, o cuando ya termine, también tomar la palabra. Bueno, Denise, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros aquí. Te escuchamos. No te estamos escuchando, Denise. Hola, sí. Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy contenta de estar. Preferiría toda la vida estar en Montevideo, se los aseguro, por muchas cuestiones. Además de que adoro la ciudad, me encanta ir a la Udilar. Creo que están ustedes bastante mejor que nosotros en este momento, así que sería precioso. Pero bueno, lo que tenemos es esto. Y yo quiero compartir algunas ideas con ustedes y luego abriremos a una conversación. Y voy a tomar unas palabras de Borges que me gustan mucho. Él dice que todo se trata tal vez de énfasis y omisiones. Y entonces quiero pensar la subjetividad en este siglo XXI ya, haciendo algunos destaques especiales y seguramente estaré omitiendo algunas otras miradas en el camino. En particular, yo creo que muy brevemente voy a introducir de dónde venimos, la noción del sujeto moderno, justamente haciéndose algunos énfasis que para mí son centrales. Y es que el sujeto moderno, el hombre moderno, nace de la disociación. Y voy a destacar tres disociaciones, hay muchas más, pero tres que son absolutamente fundamentales desde la mirada que yo quiero compartir. Que es la disociación entre el hombre y la naturaleza, la disociación del sujeto y la comunidad, y la disociación del cuerpo y el alma, que por supuesto conlleva la de la razón y la emoción. Estas tres disociaciones son un paisaje desde el cual podemos empezar a pensar cómo fue vivida, cómo fue gestada y cómo fue cambiando la subjetividad moderna hasta hacia este mundo que algunos llaman postmoderno. Yo prefiero la concepción de Bauman que habla de una modernidad líquida con una pequeña variación de mi propio cuño. Y es que yo digo que la modernidad no está líquida, sino en licuación. Y en esa misma licuación de la modernidad se está licuando ese sujeto moderno al que muchos de nosotros hemos sido educados y formados y que todavía pervive. No es que se ha licuado ya. Estamos en un proceso más bien transicional de transformaciones de la subjetividad que son correlativas inevitablemente a las transformaciones colectivas. En este sentido, creo que el eje que yo quiero invitarlos a pensar es que el sujeto este de la modernidad fue concebido como un individuo. No es que existía el hombre desde el nacimiento de esa especie extraña, de esos bichos que nosotros somos, sino que el hombre es una construcción y una construcción muy peculiar en Occidente y en la modernidad que concibe a ese sujeto como un individuo. Como un individuo independiente, autodeterminado, que además está unificado en un yo racional y volitivo al que se pretende todopoderoso. y el énfasis que le da la modernidad a este sujeto es el de la razón pura. Una razón incorpórea, ahistórica, absolutamente soberana, disociada de los otros y que tiene un control total sobre sí mismo o debería tenerlo. porque efectivamente la propuesta, la demanda, la exigencia moderna es la del autocontrol de este individuo que a pesar de ser abstracto, trascendental y espiritual es masculino. creo que uno de los grandísimos y múltiples aportes que viene haciendo el feminismo al pensamiento de la condición humana tiene que ver con empezar a abandonar realmente esta pretensión masculino-céntrica. entonces cuando digo hombre me voy a estar refiriendo a ese sujeto moderno porque es al mismo tiempo paradójicamente espiritual y sexuado y respecto del cual todos todas y todes estamos degradados porque además es blanco es heteronormado exist es normal. Una de las cuestiones claves de la construcción de la subjetividad moderna ha sido precisamente el modelo de normalización de estandarización que la modernidad sólida fue consolidando a través del sistema educativo el sistema de salud y toda la construcción de los modelos de referencia estatales por eso para mí es muy importante decir que el hombre el hombre de carne y hueso y desde luego la mujer y mucho más aún ellas y ellas que no aceptan el binarismo no son el sujeto moderno son subjetividades subalternas degradadas minorizadas tan minorizadas que en pleno siglo XX todavía en muchos lugares del mundo las mujeres no sólo no podían votar sino que no podían ser propietarias no podrían atestiguar si no es a través de un hombre que las acompañara y este hombre tan espiritual y tan sexuado además era un hombre maquínico una máquina lógica un engranaje productivo y un número en un sufragio Foucault dijo algo realmente brillante y tan corto y tan perfecto que yo lo voy a citar porque no creo que se pueda decir mejor que él decía que el poder estatal y esta es una de las razones de su fortaleza es una forma de poder al mismo tiempo individualizante y totalizante en la historia de las sociedades humanas incluso en la antigua sociedad china nunca ha habido una combinación tan tramposa en la misma estructura política de las técnicas de individualización y de los procedimientos de totalización no creo dice que podamos considerar al estado moderno como una entidad desarrollada por encima de los individuos ignorando lo que son incluso su propia existencia sino por el contrario como una estructura muy sofisticada a la cual los individuos pueden ser integrados bajo una condición que esa individualidad pueda ser moldeada de otra forma y sometida a una serie de patrones específicos el sujeto moderno entonces está moldeado producido en serie estandarizado a partir de los patrones de esa sociedad moderno patriarcal en la que nos hemos formado la academia no ha sido ajena a este procedimiento los moldes en que nos han formateado han salido de las usinas de las universidades de las academias de los laboratorios científicos que han legitimado solamente una forma de conocimiento y han validado y funcionado como sistemas de referencia para la construcción de un conocimiento que Boaventura Sousa denominó epistemicida es decir una epistemología que desconoce radicalmente cualquier otro modo de construcción colectiva y de producción de sentido que no sea la de la propia razón estandarizada creada por la elite europea y es muy importante decir la elite europea y la elite masculina europea y blanca y propietaria porque también en las sedes en las metrópolis ha habido subalternidades una vez que la máquina de excluir está en funcionamiento no para nunca y tritura a todos por eso es imposible pensar al sujeto moderno por fuera de la construcción colonial y también va a ser imposible pensar unas nuevas miradas de la subjetividad por fuera del trabajo de decolonización a mí me gusta decir de descolonización de la vida misma que implica también una salida de esa captura mecánica y estandarizada de la sociedad moderna sueli rolnik mi querida maestra y compañera de pensamientos en muchos caminos habla de descolonizar el inconsciente lo cual me parece precioso también pero yo lo pongo más ampliamente en el campo de la vida por eso más adelante también voy a profundizar en que prefiero hablar de singularidad en lugar de subjetividad porque la noción de subjetividad en la modernidad nace inextricablemente ligada a la de objetividad el sujeto moderno es aquel que ilusiona o más bien alucina la posibilidad de ser objetivo y que convierte todo lo que toca en objeto pensar hoy la subjetividad en el campo de la vida implica abandonar la ilusión de objetividad y entrar al mundo de la entreactividad ni siquiera digo interactividad sino entreactividad a comprendernos como parte de la trama de la vida volviendo un poquitito más ya lo dejo porque es cancino y lo conocemos bastante si quiero destacar la importancia que ha tenido la psicología en este proceso y la necesidad y la urgencia de una transformación en el amplísimo diverso y valioso campo psí como me gusta llamarlo para salir de estas capturas patriarcales coloniales maquínicas y también del pequeño drama edípico de la captura familiarista de la construcción del sentido de una subjetividad ligada solamente al pequeño mundo y no al amplísimo inmenso mundo compartido no sólo entre seres humanos sino entre todos los seres y entidades que pueblan esta naturaleza que está completa y totalmente entramada hoy en día la pandemia nos ha puesto en una situación particularmente extraña al mismo tiempo que su difusión y proliferación nos muestra la inevitable y siempre presente entre conexión entre cambio de todos los seres vivos la forma de abordar la pandemia de la mayoría de los gobiernos del mundo ha sido nuevamente la disociación que lleva además el signo del enfrentamiento cuando separamos naturaleza cultura la cultura la elevamos a un rango superior cuando separamos el cuerpo y la mente la mente debe dominar al cuerpo cuando separamos el yo del nosotros o del ellos siempre lo estamos viviendo desde una oposición y nunca desde la composición por eso un aspecto central para dejar atrás y espero que alguna vez ocurra esta construcción del sujeto moderno ha de ser no volver como Frankenstein a articular las partes que fueron disociadas porque lo que vamos a construir es un monstruo y de paso siempre es bueno recordar que Frankenstein era el médico tenemos que crear una nueva medicina no prometeica no omnipotente una nueva concepción de salud y de salud mental una nueva forma de entendernos como seres humanos una nueva psicología que nos permita pensarnos en la trama de la vida en ese sentido creo que el psicoanálisis aportó por lo menos una de las críticas más contundentes y más interesantes al predominio y al privilegio de la conciencia que fue central en la construcción filosófica del sujeto moderno pero aún es necesario avanzar no sólo en relación al inconsciente sino a la comprensión de nuestra existencia como seres entrelazados como verdaderos cada cuerpo humano es un verdadero ecosistema esto es otro de los aspectos que yo creo que es central conversar en estos momentos pandémicos y hay muchas corrientes ya muy desarrolladas que nos hablan de lo que se suele llamar microbioma que lo toman como un órgano ya directamente del cuerpo humano y que consiste básicamente en toda la flora bacteriana y viral que es parte nuestra pero resulta que toda esa flora bacteriana y viral es entre dos y diez veces más cantidad de células que las células propiamente humanas de mi cuerpo de cualquier cuerpo de mi cuerpo y de ustedes también entonces podemos pensar el cuerpo de una manera ecosistémica el cuerpo personal el cuerpo colectivo siempre en una trama que está en permanente producción y en la que nosotros somos parte sin embargo desgraciadamente muchas de las transformaciones contemporáneas de la subjetividad no vienen de la mano de comprendernos en la trama de entender el valor imprescindible que ha tendido la simbiosis y la ayuda mutua en la evolución de las especies incluida la nuestra sino más bien a partir de una construcción no ya de un individuo solamente sino de un individuo centrado en su ombligo esto creo que es uno de los aspectos más importantes de lo que quisiera compartir con ustedes porque aunque la novela cultural del individuo independiente nos acompaña desde nuestro nacimiento a través de todo el proceso educativo el sujeto moderno solo en su fantasía vivió aisladito en su hogar metido entre cuatro paredes y los vínculos familiares ninguna familia ha existido jamás en el vacío todas las familias están embebidas en una cultura colectiva infinitamente más amplia y los modos en que nos relacionamos e educamos y las formas en que el inconsciente se va formando en esas relaciones están ligadas a la cultura en un sentido muchísimo más amplio y más rico que cualquier novela ya sea edípica o construcción sistémica en este sentido creo que es importante entender que ese individuo fue concebido como un ciudadano cuando digo concebido no lo digo solo intelectualmente fue concebido como tal una concepción un cuerpo y mente se fue modelando como individuo a través de las relaciones institucionales la modernidad nace a partir de la destrucción de los lazos comunitarios anteriores medievales esos que esa misma modernidad va a caracterizar como oscuros y bárbaros para ponerse a sí misma como el único lugar iluminado y civilizado creo que es hora de empezar a tomarnos en serio la reconstrucción de los lazos comunitarios porque esos mismos lazos que fueron cortados en aquel momento fueron sustituidos por un contrato ese individuo ciudadano es aquel que contrata libremente nunca se supo cuándo fue ese contrato libre Hobbes tuvo la decencia de decir que era mítico los demás lo olvidaron pero sobre esa ilusión del contrato se crea la sociedad sobre las ruinas de las comunidades pero esas ruinas siguieron lumeando mucho tiempo porque la comunidad no es tan fácilmente destructible y porque mi relación con mi hija o con mi hija o con mis amigues o con mi marido no es una relación societaria es un entretejido común es la construcción de lazos muy profundos y no de meros contratos susceptibles de ser revocados así no más de hecho notoriamente el único contrato que no era revocable bajo la construcción moderna era el contrato con el estado podemos decir que el sujeto moderno es un sujeto estatal es una creación que se sostiene desde los modos institucionales de la estatalidad moderna un sujeto por supuesto fuertemente regimentado por todos esos sistemas de referencia que siendo de origen nacional así como el sujeto era espiritual y varón pues los sistemas de conocimiento se producían de modo estatal pero eran universales la idea de una universalidad del saber de un punto de vista universal algo que si uno se pone a pensar es francamente imposible para decirlo fácil voy a citar a los Beatles que me encanta ese sujeto universal era como el no one man el hombre que era de ningún lado y que hacía planes para nadie pero el hombrecito de los Beatles no existía y a nosotros nos educaron para creernos en esa construcción universal que estaba garantizada precisamente por el Estado pero los Estados nacionales como los conocíamos y sobre todo los Estados de bienestar de ese pequeño periodo del siglo XX se han ido licuando a pasos agiantados en la última década tal vez no sea bueno decir licuando porque no fue una actividad espontánea que ocurriera por arte y magia fue un proyecto político muy firmemente llevado adelante voy a permitirme citar voy a permitirme citar a la Thatcher porque a pesar de todo tenía una virtud no sé si tenía alguna otra pero no usaba eufemismos y ella dijo la economía es el método el objetivo es el alma desde los años 90 el proyecto neoliberal fue el de apoderarse del Estado que pasó a ser de un Estado de bienestar como había desarrollado Keynes lo que Galbraith denomina un Estado predador un Estado capturado por el neoliberalismo que activamente produce desregulación la regulación quiere decir crear nuevas regulaciones pero favorables a los más ricos Bauman los dice sin eufemismo se liberaron los ricos esa construcción moderna esa construcción que Foucault llamó panóptica tenía por lo menos dos lugares de mirada era vigilar y ser vigilado había un ida y vuelta y recién ahora que se está licuando podemos empezar a percibir los aspectos de contención que podía tener el sistema centralizado panóptico de la modernidad porque la destrucción sistemática que vienen realizándose desde los 80 y 90 en adelante en todo el mundo Banco Mundial y organizaciones como la OCDE y demás dedicadas específicamente a la destrucción de ese estado de bienestar pero no era el estado lo que se destruye lo que se destruye es la educación pública la salud pública lo público por eso hoy una de las características centrales de las nuevas subjetividades tienen que ver con una erosión difuminación y confusión entre aquellas fronteras que fueron denominadas en su momento como pública y privada no entre lo común y lo singular porque eso no puede destruir pero si puede erosionarse aquello que dependía de la construcción estatal entonces el nuevo sujeto que algunos llaman posmoderno yo podría hablar de una subjetividad en licuación de una subjetividad neoliberal o tomando otros autores que me gustan mucho podría llamar este sujeto el empresario de sí porque la característica central del cambio entre la modernidad sólida y esta modernidad en licuación es precisamente la de entender la existencia ya no como un contrato con un privilegio del ciudadano sino como una competencia generalizada entre individuos decía Tacha también no existe la sociedad sólo los individuos entonces esta subjetividad neoliberal que estamos padeciendo porque viene con un conjunto inmenso de nuevas patologías algunas más viejas pero seguro sí intensificadas en este proceso este sujeto neoliberal se concibe a sí mismo como una marca se concibe a sí mismo en competencia con todos es el sujeto de una cultura del sálvese quien pueda y al mismo tiempo viene con una nueva narrativa la narrativa de la autosuperación así como la narrativa que fue construyendo la subjetividad moderna era la del deber y el sacrificio la narrativa de la subjetividad posmoderna o licuada es la de la pasión el amor al dinero al éxito que se confunde con la felicidad hay una autora que yo aprecio muchísimo miya tokemitsu muy poco de ella ha sido traducida al castellano solamente un artículo que se llama en el nombre del amor precisamente denuncia de una manera mucho más interesante que el muy famoso Bunchurhan cómo ha sido este procedimiento y la lectura de ella me permitió a mí entender algunas cuestiones que creo que siguen estando confusas para muchos y que me gustaría mucho compartir y luego si ustedes lo desean también debatir o conversar que es mucho más lindo aún aunque sea intenso y en la diversidad que tiene que ver con este sujeto que es el empresario de sí el sujeto del rendimiento el sujeto del éxito en el nombre del amor y la pasión esto quiere decir fundamentalmente que se ha logrado y la psicología positiva es profundamente partícipe activo y responsable de estos logros que hubiera preferido que nunca existieran confundir la felicidad y el éxito porque ese hombre que busca el rendimiento y la autosuperación no está buscando el despliegue de su potencia ni sigue su deseo sigue un señuelo que la cultura neoliberal ha puesto y que nunca va a alcanzar por otra parte pero que siempre va a estar persiguiendo que es precisamente el éxito el triunfo respecto del cual todos en mayor o menor grado resultaremos fracasados salvo no que ganemos porque esto no es posible sino que abandonemos ese juego que va a ser mi propuesta para la parte final de la conferencia pero me gustaría mucho invitarlos a entender qué está pasando con esta licuación y a poder distinguir dos éticas dos estéticas y dos políticas completamente diferentes una está neoliberal que estoy mencionando y otra que voy a denominar una subjetividad cuidadana en vez de ciudadana poner en el centro no el deber y la obligación del sujeto moderno sino el deseo y el cuidado que podemos desarrollar en tanto aprendamos a vivir como parte de la clama de la vida en este sentido creo que es muy importante entender que la sociedad disciplinaria no ha terminado esta es otra diferencia que yo tengo con Bill Churhan él dice en algunas de sus entrevistas y en varios de sus libros cosas como que hoy ya no se tortura se tuitea y la verdad que hay que tener cara para decirlo y para creerlo y son muchos los que lo creen y lo difunden hoy se tortura y se tuitea hoy estamos viviendo por eso yo hablo de una licuación de una transición simultáneamente los efectos de una subjetividad moderna disciplinadora con una subjetividad postmoderna exitista ombliguista el self-made man ya no el self-made man entonces este hombre selfie centrado en su ombligo está siendo activamente producido no por sí mismo sino por la cultura algorítmica por este capitalismo de plataformas que estamos viviendo un hombre y una mujer y un no binario o como cada uno quiera reconocerse y pensarse que está permanentemente pendiente de su marca de su modo de existir en las redes el hombre del like la cultura del like y las plataformas activamente promueven esto se habla hoy de la dopamina digital porque las grandes compañías google facebook y demás desarrollaron cursos de psicología motivacional donde encontraron que la mejor forma de tener cautivos a sus usuarios que son clientes porque son las únicas formas de concebir el lazo que existen dentro de estas perspectivas quiere utilizar la metodología de los casinos basándose en investigaciones en casinos notaron que lo que tiene atrapado al jugador sobre todo esos jugadores compulsivos que pueden pasar días enteros y que incluso usan pañales para no moverse de las máquinas o de los juegos en donde están participando es la esperanza del triunfo no el triunfo mismo sino el estar esperando entonces los algoritmos que organizan facebook instagram y demás van dando las dosis de like suficientes para que uno siempre esté atrapado y esperando más no en vano es dopamina digital y es un tipo de neuromalipulación muy semojeante a lo que puede utilizarse a través de distintas drogas adictivas por eso esta subjetividad tan feliz se da precisamente en uno de los tiempos más angustiantes y tristes que está viviendo la humanidad y es en estos tiempos que proliferan se los voy a leer porque es realmente impresionante las cátedras de felicidad la gran mayoría de las universidades del primer mundo en las carreras de economía particularmente hay materias que se llaman felicidad uno felicidad dos cuando la felicidad es una materia de la economía creo que podemos darnos cuenta que todo está yendo bastante mal tenía acá un cuadro que se los quiero leer porque sería complicado para compartir pantalla dice el 10% de las instituciones económicas que se dedican al campo de la economía de la felicidad las más exitosas son la escuela de economía de París la London School of Economics la Vancouver School of Economics National Bureau of Economic Research en Massachusetts digamos la economía de la felicidad podemos encontrarla en universidades de Australia de Alemania de Francia de los Estados Unidos etcétera porque es el gran señuelo de la nueva captura de la subjetividad paradójicamente indagando sobre los inicios de este nuevo modelo de captura a mí me gusta llamarlo un vampirismo porque realmente a diferencia de la modernidad sólida que se ocupaba de exigir el cumplimiento de las tareas de pagar por la fuerza de trabajo la modernidad líquida exige la entrega de la creatividad de la pasión del entusiasmo de la vida misma por eso no hay límites dentro de la esfera del trabajo que se va volviendo en muchos lugares y para muchísimas personas una captura de 24-7 donde uno de los flagelos más importantes de los tiempos contemporáneos es el insomnio ligado a este modelo de permanente autosuperación una droga que acaba con la vida misma porque se trata precisamente de eso de vampirizar la vida suelí es más delicada y habla del caficheo de la vida del caficheo de la potencia vital de cada uno ya no se trata solo de hacer las cosas bien sino de creer que el bien de la empresa es el bien de mi vida de entregar toda mi potencia en la búsqueda de esta mal llamada felicidad y que en realidad es el signo externo de un éxito que la cultura del consumo ofrece para todos nosotros y es muy interesante que en esta cultura exitista haya un culto enorme al cuerpo y también al espíritu la ampliación de los lugares de meditación Google tiene sus salas de meditación para sus empleados y por supuesto de todo tipo de gimnasias y alternativas que les guste para que estén allí todo el santo día y toda la vida inmersos en ese ambiente que busca sobre todo y ante todo competir con los demás por eso creo que es interesante que esa noción del bienestar que se habla hoy mucho van a encontrar montones de apps sobre estilos de vida para no confundirlos con la propuesta que quiero compartir con ustedes del buen vivir entre el bienestar neoliberal que es una satisfacción puramente narcisista y el buen vivir de las comunidades originarias hay un abismo y en ese abismo la diferencia es precisamente que del lado neoliberal no hay trama no hay otro no hay encuentro no hay potenciación mutua solamente hay poder sobre el otro en cambio desde el buen vivir compartimos esta tierra no somos ni siquiera humanos creo que vendría muy bien empezar a llamarnos terranos una especie entre otras especies en algún momento trabajando sobre una conferencia que después fue un artículo pensar en tiempos de pandemia hablé de una quinta herida narcisista la que implica este virus que nos vuelve a poner frente a nosotros la inextricable ligazón que tenemos con la naturaleza toda y a invitarnos y ojalá seamos capaces invitarnos a pensar otro modo de relación que no sea el del extractivismo el de utilizar al otro como un recurso es interesante en este sentido quiero destacar muy brevemente son trazos que voy dando de un bosquejo de la subjetividad pero que creo que aportan algo de valor que la idea del otro como recurso no nace en la ciencia moderna nace en la biblia es el hombre que se enseñorea sobre la naturaleza y pervive transformado dentro de la institución moderna pero con una profunda continuidad que tiene que ver con la construcción patriarcal esa construcción de la dueñidad y de la apropiación donde no hay lugar para un legítimo otro en la convivencia por eso el tema central de la subjetividad contemporánea para mí es precisamente encontrar otros modos de convivencialidad que no estén basados en la deslegitimación la utilización y el dominio del otro creo que Iván Illich entre otros muchos fue abriendo un camino para pensar sociedades convivenciales sociedades donde podamos construir subjetividades que no estén al servicio de las máquinas sino que las máquinas en todo caso estén a nuestro servicio pero desde que Iván Illich escribió sus mejores obras hasta hoy no solo lo hemos caminado fuertemente hacia mejores de la convivencialidad sino más bien todo lo contrario cuando brindé con mi familia y mis amigas en el año 2000 por el cambio de milenio brindé bastante apesadumbrada aún cuando soy una persona por naturaleza muy optimista porque como decía Benedetti ¿quién me iba a decir que el destino era esto? yo creo que las peores pesadillas de los 70 no imaginamos el 2000 y no imaginamos el 2021 donde en plena pandemia con la muerte ya de millones de personas en el mundo lo que está sucediendo es que las grandes corporaciones han aumentado a tal punto sus ganancias que solamente con las ganancias del año 2020 se hubiera podido vacunar a toda la población del planeta sin embargo lo que se ha hecho es una vacunación profundamente desigual que mantiene activa la pandemia y seguirá manteniéndola porque el virus va a mutar y creyéndose que se pueden salvar solos nos estamos hundiendo todos por eso es tan urgente y tan necesario un pensar la subjetividad en la trama de la vida en este sentido mi apuesta mi propuesta mi invitación tiene que ver precisamente con entendernos entramados como entendernos partícipes comprendernos como partes de y además comprendernos a nosotros mismos como una multiplicidad porque si el sujeto moderno estaba bunkerizado en el yo y el sujeto postmoderno está metido dentro de su ombligo al mismo tiempo que profundamente cautivo dice Bion Chulhan que pasamos del tú debes al tú puedes esa sería la característica central del sujeto postmoderno y yo me permito hacer un cambio un cambio que considero fundamental no pasamos del tú debes del sacrificio y la obligación moderna al tú puedes del exitismo de la psicología positiva y el emprendedor neoliberal sino el tú debes poder no es que puedes es que tienes la obligación de poder y no de poder cualquier cosa tienes la obligación de emprender de innovar de mostrar tu mérito por sobre los demás hay todo un vocabulario neoliberal que algunos con mucho sentido del humor y muy buen tino han hablado la teología de la innovación una innovación que implica reinventar al sujeto reinventar el lazo social reinventar nuestras formas de convivencia de tal modo en que lo único que vale es la competencia y el único espíritu aún dentro de las instituciones del estado es el empresarial y por supuesto esto ha llevado a que lejos de promover la felicidad estamos en uno de los tiempos más infelices de la historia con un aumento inmenso de los ataques de pánico del burnout del insomnio de todo tipo de enfermedades particularmente notorias las autoinmunes este sujeto del rendimiento 110% y no lo digo en chiste lo plantean de esa manera es el sujeto que está explotándose a sí mismo y entonces no estamos en una cultura de la positividad estamos en la cultura de la ilusión de la positividad y de la obligación de la positividad que es algo muy diferente por eso creo que es importante dar cuenta de que nuevas metáforas están recorriendo el mundo y no están triunfando los fantasmas que en otros tiempos auguro Marx está triunfando lo contrario una sociedad de la esclavitud individual donde uno mismo es su propio explotador las palabras claves hay un investigador que me encantó que se tomó la molestia de armar un diccionario neoliberal pasión aspiración motivación emprendimiento rendimiento autosuperación liderazgo innovación disrupción flexibilidad productividad competitividad desregulación todo ello pensado desde esta mirada del otro de la naturaleza como recurso empezamos con los recursos naturales inevitablemente llegaron los recursos humanos y es muy paradójico y bien interesante pensar cuánto aportó el movimiento del potencial humano de los años 70 de ese movimiento muy ligado al hipismo el flower power a la construcción de este proyecto neoliberal a la exigencia de que no solo debes trabajar sino que tenés que hacerlo con entusiasmo poner toda tu pasión y tu compromiso en la labor no alcanzaba con hacerlo ni siquiera con hacerlo bien ahora tenés que poner tu alma por eso es tan importante hoy el rol de la psicología para buscar otras miradas y para gestar otros modos de existencia que nos permitan no seguir yendo rumbo al abismo con este modelo neoliberal mi propuesta en particular tiene que ver con lo que les decía antes con la idea de cuidadanía la cuidadanía nace nace primero de un feliz error esto siempre me encanta la idea el término cuidadanía apareció por primera vez lo encontraron les apareció más que lo encontraron a un grupo de feministas que estaban inaugurando un centro cultural en España y el tipógrafo se equivocó y en la placa que tenía que poner en vez de poner agradecemos a la ciudadanía puso agradecemos a la cuidadanía y ellas inmediatamente lo tomaron y empezaron a trabajar y en este sentido algunos de los feminismos en los que me gusta enrolarme ubicarme no piensan que los conceptos sean propiedad de nadie lo mismo que la vida no es propiedad de nadie así que fuimos elaborándolos desde muchos lugares diferentes y distintos colectivos y es un concepto que va creciendo y desarrollándose donde la idea central es revitalizarlo todo si la cultura moderna iluminista basada en la razón y exigida por la voluntad buscaba una construcción de la pureza racional en lugar de la iluminación nosotras nosotres nosotros para todos los muchachos que también quieran participar porque esto es una propuesta feminista pero para todos promovemos la revitalización entender la vida toda como una trama inextricable en la que todos somos partícipes y en esa construcción y es allí donde yo prefiero hablar de singularidad y no de subjetividad porque como les decía al principio subjetividad está muy ligada a la objetividad y en la modernidad con la típica esquizofrenia moderna la objetividad y el conocimiento quedaron del lado de la ciencia la subjetividad y la inspiración del lado del arte y la filosofía y en este sentido el romanticismo colaboró al sostén del mecanicismo y del cientificismo porque un mecanicismo solo es individual pero un mecanicismo decorado románticamente adquiere otro aspecto y por eso prefiero hablar de cada uno de nosotros nosotras y nosotres como seres singulares en cuerpo y alma no disociados y no solo como subjetividades prefiero hablar de una condición humana múltiple y ecosistémica me gusta citar a Pessoa que decimos decía que somos una comunidad de almas que arroja una sola sombra no decía en un solo cuerpo porque el cuerpo también es tan complejo como el alma somos una multiplicidad efectivamente una multiplicidad que está todo el tiempo en encuentro con otro y el centro de la construcción de una subjetividad cuidadana tiene que ver con una también propuesta feminista que me encanta porque viene de nosotras y también porque recoge algo maravilloso de Spinoza que es un autor que me ha ayudado muchísimo a pensar otras formas de vida en común comprensión de nuestra existencia humana y es precisamente que nos guía el deseo pero no el capricho la subjetividad neoliberal es la subjetividad del querer del querer caprichoso que busca el acumular todos los signos y títulos que el éxito exige pero no es el deseo vital que caracteriza a la vida misma y al encuentro con los otros un encuentro que desde el modelo competitivo está absolutamente demonizado Hobbes cuando construyó el modelo liberal decía el miedo y yo nacimos gemelos y él concebía al hombre como el lobo del hombre sabía muy poco de lobo porque los lobos no tienden a destruirse entre ellos ni a generar genocidios como los seres humanos pero toda la mirada estaba puesta en la competencia en la lucha y la mirada cuidadana sin creer ingenuamente en una vida paradisíaca sin conflicto es capaz de pensar la potenciación mutua y de acoger y de acoger al conflicto algo que el pensamiento moderno nunca pudo hacer el conflicto está siempre demonizado la existencia en una trama es siempre una existencia tensa esa tensión esa conflictividad inherente a la diversidad puede ser tanto productiva como creativa y precisamente por eso la idea es la de construir una perspectiva cuidadana que permita la expresión del deseo singular pero siempre en la construcción y el cuidado de la vida en común entendiendo como lo hacía Spinoza que no existe ninguna posibilidad para ningún ser vivo para ninguna entidad de vivir independientemente que vivimos entre amados y entonces de lo que se trata es de construir una subjetividad capaz de sembrar cultivar y cuidar los vínculos vínculos que no están ya determinados por una grilla estatal sino vínculos que van desarrollándose al calor de los encuentros de la variabilidad de las formas de ser afectados por el otro de la capacidad de producir acuerdos para construir modos de convivencia en los que todos quepan creo que esta es la gran encrucijada de la subjetividad en los tiempos contemporáneos bueno yo voy a terminar aquí porque tengo muchas ganas de escuchar sus preguntas o aportes o lo que quieran compartir bueno muchas gracias Denis por tus palabras que interpelan nos interpelan nuestras subjetividades sin lugar a dudas quedamos como bueno impactados ¿no? porque uno se siente muy reflejado en lo que tú estás diciendo y muy atrapado ¿verdad? en esas redes invisibles pero que bueno que uno cae fácilmente ¿no? si no se lo cuestiona si no se lo piensa creo que bueno que todos estamos así como de alguna forma en esa lucha en esa trampa y la academia tiene mucho de eso ¿verdad? bien no sé cómo van a construir la dinámica si quieren no sé si ha habido preguntas en el chat o aportes o quieren directamente abrir el micrófono como ustedes prefieran para mí va a ser un placer pensar juntos compartir profesora no han habido preguntas no han habido preguntas pero han habido muchas felicitaciones por la palabra halagos 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 viste que nos dejas como es lo que yo te digo nos interpelás pero me gustan más las preguntas los halagos me gustan no lo voy a negar ¿no? mi marido me mira y me dice ¿qué querés? ¿alabanzas? bueno un poquito sí hoy pido directo pero las preguntas enriquecen más o las preguntas o si quieren discutir las resonancias que digo hay muchas de estas cuestiones son claves ¿no? porque una de las cosas por ejemplo que no dije el sujeto de la modernidad es el sujeto de la certeza el sujeto de la licuación es el sujeto de la incertidumbre pero una incertidumbre que no es la incertidumbre del no saber sino la incertidumbre del lazo social destruido es una incertidumbre existencial que el neoliberalismo promueve en todos nosotros ¿no? y esa incertidumbre lo que como forma de contrarrestar la busca es esta necesidad salvaje de salvarse a toda costa porque nadie sabe si va a poder salvarse en la medida que la innovación ha sido fundamentalmente la destrucción de ese lazo social bueno por ahí Soledad Griget quiere hacer compartir algo Soledad tiene la palabra sí estoy 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 acomodándome bueno muchas gracias a Denise son un montón de aportes y las reflexiones parece que quedan como muy chiquitas al lado de toda aquella cantidad de ideas que puso sobre la mesa a mí me quedó resonando no sé como si formularlo como pregunta o como cuestión que me queda en la cabeza como lo traigo como a mi trabajo y a mi realidad que es que yo le decía a algunas compañeras todavía tengo me cuesta pensar en clave como de investigación o más académica tengo el chip del trabajo de pensar las cosas como desde la tarea y y bueno tendré que aprender aquello otro pero la cuestión es que como yo trabajo con con población bastante vulnerada o vulnerable este vinculados al sistema de protección en Uruguay al INAO y y y cómo digamos cómo impacta esto que tú decís este cómo permea esto en esa en esa población en esas familias este esto que tú decís de de la búsqueda del éxito o de eso como como este como señuelo como como guía digamos cuando en realidad este están es decir no quiero decir que están lejos de eso lo que quiero decir es que o me lo pregunto ¿no? ¿dónde está? ¿cómo pega eso en alejarlos tanto de encontrar este la felicidad o encontrar este o de poner este ese deseo que tú decís ahora al final este más genuino este en su trayectoria de vida no es que es muy complejo o queda medio entreverado pero este estamos viendo como además en estos últimos años además de cuestiones de pobreza económica este muchas cuestiones de salud mental importantísimas y de esto que tú decías de vidas aisladas este a pesar de estar muy cerca físicamente de no de no contar con otro y del trabajo que hay que hacer como para enganchar o para generar este cuestiones más colectivas cuando eso sucede espontáneamente es una noticia ¿no? es una es una cosa buena que que tomamos para replicar o que felicitamos o que está en la prensa digamos eh eh pero tratamos de 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 empujar hacia ahí y y lo que lo que lo que eso me quedó sonando esto del éxito que tú decías y y como hay varias cosas del otro lado del mundo ¿no? parece que están como pero bueno es que justamente de eso se trata que parezca que están del otro lado los sistemas de exclusión lo que generan eso cuando Bauman dice se liberaron los ricos no dice cualquier cosa si la sociedad moderna está basada en el contrato ese contrato lo rompieron los ricos diciendo esta idea de la competencia generalizada y que nadie tiene que hacerse responsable de nada y de licuar el estado licuar no el estado para todo porque el estado para hacerle por ejemplo acá en Buenos Aires lo vemos muy bien construir torres de lujo disminuyeron el presupuesto educativo para hacerle las cloacas a las torres de lujo cuando hablamos de un estado predador estamos hablando de este tipo de cosas pero vos dijiste una palabra clave que yo no tuve tiempo ni de mencionar y que te la agradezco de corazón y fue casi como dos palabras porque dijiste vulnerada vulnerable lo dejaste ahí pero yo lo lo recuerdo porque nos discutimos esas cosas efectivamente es que nosotros lo que se suele decir el eufemismo siniestro que se utiliza y que se nos pega a todos porque es lo que escuchamos todo el tiempo son poblaciones vulnerables entonces quiero aclarar muy de una forma muy importante esto porque cuando digo la vida no es de nadie la vida está entrelazada estoy diciendo también que todos somos vulnerables pero cuando digo todos todas y todes somos vulnerables digo la vulnerabilidad es también no es solo y así la define la Real Academia a la que nunca deberíamos seguir pero para ya saber por qué seguimos todavía una institución monárquica que además niega todas nuestras preciosas palabras latinoamericanas más las cualquier intención de un lenguaje no binario pero en fin dejo esto digo ellos definen la vulnerabilidad solo como el hecho de que podamos ser dañados yo tengo la suerte de mi formación de grado ha sido en bioquímica y he seguido toda la vida muy ligada a las ciencias biológicas la vulnerabilidad es una característica de la vida misma de todos los seres vivos y es condición imprescindible y necesaria de la apertura al otro si fuéramos invulnerables seríamos impermeables la vida es permeable es vulnerable y por eso podemos tanto potenciarnos como dañarnos pero esta mirada paranoica que nace en la modernidad sólida se consolida esto no se licúa esto se consolida en esta posmodernidad neoliberal donde se hablan de sectores vulnerables en vez de sectores vulnerados no es una subjetividad o un cuerpo vulnerable son condiciones de vida indigna que la sociedad ha instituido de tal manera que muchos sectores quedan excluidos de los beneficios de la vida social no es que ellos son más vulnerables y en muchos sentidos no lo son desde luego pero puestos en ese lugar la clave a la pregunta que vos me hacías tiene que ver precisamente con esto nosotros tenemos que abandonar el eufemismo de los vulnerables para empezar a corregir el daño que se le ha hecho a los sectores vulnerados que es una tarea colectiva lo vulnerable parecería que es una cuestión subjetiva que se yo lo estoy mirando en rico me agarro con cualquiera en rico es vulnerable en general son mujeres pero yo para joder le dejo un hombre digo él es vulnerable ya suena raro si yo digo Natalia que la veo al lado Natalia vulnerable no suena raro pero en rico vulnerable ya da una onda que se le tuerce la manito esas son las miradas de nuestra cultura este hombre ombliguista este hombre del 110% del rendimiento tiene que ser invulnerable tiene que alucinar la invulnerabilidad y la vulnerabilidad y la invulnerabilidad se ponen como características esenciales del sujeto en vez de ser relaciones en función de cómo se teje el lado social el lazo social entonces para mí el trabajo central con estos sectores vulnerados tiene que ver con construir activamente políticas no de empoderarlo porque esta es la mirada de vuelta tenemos que ser muy cuidadosos con la cuestión de la empoderación yo no puedo empoderar a nadie pero yo puedo poner el cuerpo para que juntos tengamos una potencia de construir otros modos de existencia entonces el lugar clave en los sectores vulnerados lo insisto así fuertemente porque hay que acostumbrarse es una práctica y es una práctica que solo se puede hacer colectivamente como todas las que importan entonces en los sectores vulnerados la cuestión clave es que esta ruptura del lazo social y del estado de bienestar lo que ha generado es que finalmente la gente pida ser explotada porque entre ser excluida y anonadada prefiere ser explotada entonces en muchos casos los remedios de empoderación son a veces cercanos o peores a la enfermedad depende del caso porque lo que no se hace y no se trabaja es en el cambio de las condiciones hoy en un seminario estaba conversando con un colega que quiero muchísimo y él decía que se ha pasado en algunos campos en los más progres de todos la gente más progre ha dejado de hablar de grupos de riesgo y han empezado a hablar de condiciones de riesgo lo cual es un pasito pero es un pasito peligroso porque todo sigue puesto en el riesgo el riesgo es un parámetro estadístico que utilizan las aseguradoras no son condiciones de riesgo son condiciones activamente producidas de daño a los modos de existencia de esos sectores que han sido vulnerados entonces el cambio de una concepción individualista a una concepción colectiva te saca de la dicotomía entre éxito y fracaso si nosotros aceptamos el modelo de éxito y fracaso y tratamos de llevar a los fracasados al éxito fracasamos también porque el problema es la dicotomía por eso Isabel Stengast tiene unos trabajos divinos hablando de las alternativas infernales las alternativas infernales son la característica central de los modos de gobernabilidad neoliberales tenés que elegir entre un trabajo donde te paguen una miseria o morirte de hambre como si fueran las únicas dos opciones y si vos por algún motivo no encajas en el sistema es porque son vulnerables y no porque el sistema está construido para excluir a una gran mayoría entonces esta yo creo que es una de las claves en los sectores que han sido vulnerados es restituir el lugar que le cabe a la vulneración no como una característica de la subjetividad o del modo de vida de estas personas o de su cuerpo porque se habla también de todo tipo de situaciones sino de una adecuación inadecuación absoluta de los modos de existencia pasa el mismo problema con los discapacitados ¿no? son vulnerables no la ciudad está construida haciendo como que no existen las mujeres son frágiles no los hombres nos atacan de noche no somos frágiles si se atacaran así entre ellos serían igual de frágiles ¿no? entonces este es un trabajo muy importante de encontrar por eso es paradójica toda la situación ¿no? cuando uno entiende lo singular entramado en lo común ya no vamos a hablar en estos términos de éxito o fracaso o de vulnerable e invulnerable vamos a hablar de la construcción de las condiciones del territorio en el cual la vida florece o la vida decae la idea de la cuidadanía es justamente promover el florecimiento de la vida porque la vida es fecunda no es productiva la productividad mata la vida y eso lo estamos viviendo con esta pandemia con el desastre ecológico global y lo estamos viviendo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros donde siguiendo los parámetros de la productividad se drena todo el deseo vital impide el encuentro con los demás y la potenciación mutua así que este súper agradezco no solo le da la pregunta la intervención muchas gracias profesora teníamos al profesor Juan Fernández que quería hacer una intervención una por allí hola Denise muchas gracias por hacernos pensar y por dejar todas estas interrogantes planteadas que seguramente seguiremos procesando así como eh este afección inmediata me me sobrevino mientras te escuchaba eh cuatro interrogantes inmediatas una tengo la impresión pero no es un tema que tenga estudiado que eh por lo pronto bueno todos sabemos que en China existe algo muy especular en algunos aspectos en cuanto a eh generar eh digamos la producción de subjetividad a través de los recursos informáticos telemáticos técnicos de que de algún modo nos dan consistencia colectiva porque ahí se enraban dos de las preguntas una las posibilidades de existencia por fuera de las redes y por fuera de este plano que nos permite comunicarnos de hecho ahora lo que da consistencia a este colectivo y y a la interpelación este recíproca es que bueno estamos en zoom entonces una la la posibilidades de existencia por fuera de esto que nos lleva al tema de las alternativas y en las alternativas a nivel inmediato se me plantea la interrogante por ese universo que al menos desde occidente observamos como extremadamente autoritario ¿no? como es la las expresiones políticas chinas al menos lo que nos llega masivamente de de allí eso es un nivel el otro nivel es todas las los bordes la gente que queda por distintas razones por fuera en algunos casos porque hay un abismo cultural que ya progresivamente los va distanciando del universo simbólico compartido de de todo esto de lo que sea whatsapp telegram nuestros modos de compartir experiencias y demás hay gente que va quedando fuera pienso desde afganistán hasta en nuestros propios países personas que ingresan en regímenes de exclusión muy radicales que los distancian mucho subjetivamente por último todo esto el problema de cómo producir experiencias resistenciales y cómo generar resistencia desde la academia yo en lo personal estoy muy agobiado porque las formas canónicas de producción de conocimiento cada vez estrechan más los márgenes de posibilidad de los discursos críticos hasta por recursos insólitos no sé el glosario tesaurus tenés que acomodar lo que querés decir en términos que no querés usar entonces y para ser aceptado y para poder existir y para poder seguir trabajando tenés que ajustar muchas veces su adecuado discurso práctica de producción de conocimiento a canones que te limitan y fundamentalmente limitan las posibilidades de resistencia y las posibilidades de producción deseante de imaginación de configuración de nuevos horizontes entonces a veces uno se ve entre la espada y la pared de decir ah ojalá llegue el día que me pueda jubilar y me voy para no sé dónde a plantar diez metros de tierra y plantar mi maíz mis choclos como aquel cuento de Cortázar o existir de una manera donde cada vez uno se siente más clandestino en un mundo supuestamente pristino donde todos pensamos igual y donde tenemos que acomodar nuestro lenguaje a eso hay un lenguaje consensual que en muchos aspectos ha democratizado pero en otros nos limita también nos limita las posibilidades de interpelación y de interrogación en este mundo tan cruel eso esas fueron las respuestas que tenís algunas cositas empiezo por el final porque siempre como es lo más cercano le paso aprovecho a saludar a mi querida amiga Elena Rosa que yo antes no la había visto pero no puedo la alegría de verla es más digo me interesa un montón esto de producir experiencia resistencial desde la academia ¿no? entonces como un poco fue un poco depre lo que vos dijiste muy realista pero muy depre voy a apelar a la parte optimista y además es viernes mi cuerpo lo sabe y entonces hay buena onda en la zona y te diría lo siguiente hay varias cosas por un lado Castoriadis que siempre me ayuda nunca hay pura institución siempre hay instituyente no hay ninguna institución no existe la institución total cuánto instituyente haya instituyente vamos a llamar aquello que transforma los modos canónicos me gustó mucho como lo dijiste los modos canónicos de la institución cuánto instituyente pueda haber dependerá de cuánto nosotros demos paso a este deseo y a este trabajo como porque no creo que seas el único ni remotamente que siente esto que vos estás sintiendo no tengo dudas que hay muchos colectivos hay colectivos que han logrado muchas cosas voy a referirme a feminismo no porque sea el único ni porque sea el mejor ni porque sea el que a mí me gusta sino porque creo que ha sido particularmente exitoso en este sentido en su forma de unir el activismo y la investigación dentro de esta propuesta de cuidadanía que yo hago está la ya muy conocida planteo feminista de lo personal es político y yo le agrego otro que me gusta mucho que se lo robé a una poeta argentina andrueto y le hice una pequeña modificación y yo digo lo político es poético cuando digo lo político es poético estoy hablando de este deseo que no es algo individual el deseo si lo pienso desde Pinoza y si lo pienso desde la complejidad no es algo individual el deseo es la potencia misma de existir que es singular de cada uno pero que está entramado con los demás entonces creo que en este sentido el feminismo ha hecho una transformación enorme de muchas áreas del saber desde la historia la biología la teoría de la evolución transformaciones espectaculares en el campo de la inmunología para no decir sólo en el ámbito de las ciencias sociales o naturales que están cambiando las formas de construir legitimar compartir y validar el saber hay mucho camino por hacer hay muchísimo camino por hacer porque la institución academia ha sido una institución central en la construcción de esos sistemas de referencia que ahora se están licuando pero que tienen el lugar de legitimar los nuevos con mucho menos peso por otra parte así que si los académicos no tienen ganas de desaparecer o van a tener que resistir o la empresa los va a ir eliminando porque ya no van a ser necesarios para legitimar nada y en este sentido creo que hay muchas pistas interesantes de construcción de sentidos diferentes de prácticas diferentes algunas funcionan un tiempo y después te arruinan el proyecto y tenés que volver a empezar pensar en un camino lineal que vamos a hacer esto y luego todo va a ir avanzando para ahí no existe yo he participado en proyectos maravillosos que luego y no siempre por los neoliberales sino por los intelectuales de izquierda pero muy glamorosos terminan siendo hundidos porque no les da la gana de poner su centro de investigación en un barrio popular prefieren tener el centro de investigación en una zona de buenos restaurantes y aprovechar los subsidios para invitar a profesores yo cada vez que me invitan no confieso no lo velar no sé si estoy haciéndoles un piropo o una crítica ustedes deciden pero en casi todo el mundo cuando voy me invitan a opíparos almuerzos que salen más que los honorarios que me pichulearon al morir donde vienen ocho o diez personas a tomar y comer pantagruélicamente ¿no? y después cuando queremos poner el centro de investigación en un barrio popular no pudimos hacerlo estaba el subsidio que estaba todo el dinero para armar un centro espectacular pero no tenían ganas de irse hasta ahí y estoy hablando de gente de izquierdas con lo cual creo que hay mucho trabajo para hacer y creo que en la academia como en todos lados están brotando hoy muchas formas distintas de referencia de resistencia de creación a mí me gusta mucho poner el acento en el ámbito de creación están surgiendo nuevas publicaciones una de las formas de resistencia latinoamientica es empezar a leernos entre nosotros a citarnos entre nosotros a dejar de hablar de la mañana y la noche y la tarde y la post tarde y el Foucault y compañía que nos aportaron montones yo no puedo abandonar pero digo también hay otros pensadores aquí en todos lados que están creando sentidos y que tenemos que leernos sostenernos generar publicaciones virtuales gratuitas exigir a la universidad durante el último gobierno de Cristina gracias a una querida amiga también y un colectivo enorme de bibliotecarios pero donde Ana Salgarenti tuvo un rol fantástico se logró crear un repositorio de todas las investigaciones que se realizan en la Argentina de acceso gratuito porque resulta que además por eso digo las condiciones de vida no es un tema subjetivo es un tema de que si la UDELAR solo valida publicaciones en el extranjero de revistas con referato que cobran 36 dólares el artículo y el dólar de ustedes está mucho mejor que el nuestro por suerte todo se puede piratear y ahí viene la otra parte de las redes digo el trabajo en la academia como en cualquier otro lado tiene que ver con la construcción de colectivos y potenciación mutua para ir generando otras formas de producción otras formas de validación otros interlocutores así nació la ciencia moderna Descartes no escribió en latín escribió en francés porque quería tener a otros interlocutores no tenía ganas de discutir con los papistas quería conversar con otros sectores sociales en este sentido yo creo que una de las formas de transformación imprescindibles es que los sectores progresistas y populares empiezan a escribir en castellano y dejen de escribir en lacané Foucaultés Derrides y todas esas cosas que la gran mayoría de la gente no entiende y no digo que estos autores no puedan aportar digo que pueden ser traducidos a nuestra bella lengua común que siempre es más o menos común la de ustedes es más linda que la mía pero que en todo caso tiene que ver con construcciones de sentido y de prácticas ligadas a la transformación lo que preguntaba antes la compañera si yo hago un paper solamente para publicarlo en el New England Journal of no sé qué cosa o hago mi trabajo en sectores vulnerables para construir otros modos de las sociales muy distinto y es probable que el New England Journal no quiera publicarme y que tengamos que inventar otras publicaciones de otras formas de compartir y están desarrollándose ya hay muchísimas publicaciones virtuales ¿no? incluso las publicaciones indexadas hay de todo tipo las feministas hicieron eso inventaron un montón de nuevas publicaciones donde se permiten otras cosas otros modelos a veces funciona a veces no no va a ser un camino lineal pero va a ser una aventura interesante y vamos a apostar a la vida que queremos no como futuro sino desde el presente y hacer la investigación que hace sentido a lo que nosotros queremos producir en relación a lo de China lo de China pasa en todos lados no hay ninguna diferencia entre China Estados Unidos Buenos Aires la vigilancia virtual la captura de datos los grandes sistemas a mí me enferma cuando se pone el acento en China que también lo hace sin ninguna duda pero los grandes sistemas de vigilancia contemporáneos y de captura de datos son Google Facebook Instagram YouTube son todas empresas americanas no sé qué me están hablando por supuesto también está WeChat en China tienen Alibaba tienen sus propios sistemas pero así como la disciplina porque esta es otra de las pavadas que es importante disipar no es que se como dije antes no dejamos la disciplina para pasar al control la disciplina siempre fue un sistema de control y lo que cambiamos es un sistema de control disciplinario que sigue existiendo y se combina de muchas formas siniestras con un sistema de control algorítmico y la verdad es que hoy en el mundo celular mediante hay muy pocas personas las hay pero hay muy pocas personas excluidas de esta captura y de esta vigilancia porque un celular tiene casi todo el mundo entonces no es quedar afuera o adentro de las redes es qué tipo de redes nosotros vamos a poder construir durante mucho tiempo hasta la llegada de Trump había tenido un cierto éxito la lucha mundial por la neutralidad de la red y esto espero que vuelva a producirse los hackers han sido cruciales en estos desarrollos hay grupos hablando de la academia que se han sido en la academia y se han desarrollado como grupos de investigación y activismo de los bienes comunes del conocimiento hoy uno puede publicar y muchos de mis textos cuando las editoriales me lo permiten o incluso ya ni siquiera si me lo permiten tienen licencia Creative Commons que cualquiera lo puede bajar el editor tiene derecho a cobrar porque hace un libro papel y demás pero todas las versiones virtuales o casi todas pueden bajarse y compartirse gratuitamente y tienen licencia Creative Commons montones de personas y todas las uno puede exigir Uruguay es un lugar ideal para hacer ese tipo de trabajo en la academia que todas las publicaciones académicas tengan licencia Creative Commons Creative Commons quiere decir que no se paga ni un solo centavo y hay distintas variedades porque algunas se pueden modificar otras no una puede poner distintas licencias de lo que se llama en vez del copyright copyright y copyleft en un sentido eufemístico por eso creo que el problema más serio que hoy tenemos todos no es quedar adentro o afuera de las redes es quedar cautivos de las redes o utilizar las redes creativamente para promover otros modos de existencia que también han sido muy importantes en la utilización de Facebook y demás en la organización de movilizaciones digamos el cambio esto yo he charlado con muchos compañeros amigos chilenos amigas y amigues que fue en los últimos levantamientos en Chile el contar con los celulares el poner en las redes en generar nuevas formas de comunicación la universidad sectores universitarios armaron una forma de divulgación fabulosa como para presentar otra mirada que la que tenían los medios hegemónicos etcétera o sea las redes no es el problema de la red el problema es la apropiación de la red estamos en una cuestión conceptual que cuando estábamos hablando de vulnerable y vulnerados no es la red que nos captura es la apropiación de la red que nos captura es que haya redes propietarias es que hayan puesto cámaras en todas las ciudades del mundo Buenos Aires es una de las que tienen más cámaras en todo el mundo sin ningún tipo de consulta ni discusión popular de ninguna clase y después con el tema de la pandemia dicen no como voy a tener una app que dice con quien estuve no podés tener una app que dice con quien estás que vos podés sacarla apagarla porque tenés un aparato que podés apagarlo y podés estar vigilado en todos lados en la facultad no sé en lo de la si hay pero en muchas facultades está lleno hasta los baños con cámaras entonces creo que pensar el fenómeno de las redes en su vitalidad en su captura y también en su potencia para construir comunidad es clave pero ahí está la responsabilidad con que cada uno de nosotros utiliza estas herramientas y de eso el grado de manipulación que estamos viviendo es inmensa es inmensa porque nosotros a cada actividad que hacemos en nuestros medios y en nuestros dispositivos quedamos más cautivos de estos medios y dispositivos ya está ocurriendo supongo que lo saben pero por las dudas ya está ocurriendo que estás hablando por teléfono con una amiga estás hablando no por el teléfono de línea pero sí por whatsapp pero hablando y al rato te aparece una publicidad mencionaste un restaurante y te aparece una publicidad del restaurante a ese nivel estamos pero no queremos que nadie se entere de si estuvimos una que en última instancia sirve para cuidarnos entonces hay una reflexión colectiva un trabajo que hacer hay muchas cosas que no vamos a poder profundizar pero el centro del modelo de comunicación que se establece a partir del desarrollo de internet en redes sociales y tecnologías generales de la comunicación tiene que ver con una sobresaturación de la capacidad de pensar entonces el cuidado de la atención se vuelve una herramienta política lo mismo que en el caso de la pregunta de cómo resistir en la academia el cuidado de la atención es una herramienta política si nosotros sólo leemos autores de cierto lugar y sólo estamos dando vuelta en cierto circuito de pensamiento vamos a quedar cautivos de ellos y no importa cuánto discurso libertario tengamos no va a funcionar bueno yo creo no sé si hay alguna cosita más importante pero ya estamos en horario y yo ya tengo hambre no sé ustedes si hay algo más igual hay algún que está haciendo mucho si el administrador puede silenciarnos a todos y después que hable no sé Miguel vos si alguien quiere decir alguna cosita más o si ya terminamos si ahí hay como interesados pero bueno este creo que ya ha sido bastante este valioso tus aportes y tus reflexiones creo que ya bueno nos vamos a quedar con ganas de seguir dialogando este y bueno igual te podremos seguir viendo en el transcurso del curso bueno que nosotros vamos a continuar así que bueno muchas muchas gracias las gracias también vienen de parte del colectivo que están ahí en el chat pero bueno muchas gracias por tus aportes que fueron muy valiosos y te hago una pregunta no sé si la grabaron sí porque están grabando si la van a compartir en algún lado porque montones de gente me preguntó porque no podía esta hora no sé qué no sé cuánto te pasa el link si la podemos compartir no sé si se puede hacer público solo por privado se puede hacer público probablemente se cuelgue también en la página de la facultad bueno eso avísame si yo lo comporto con montones de gente me dijo que quería venir pero por el horario no podía y bueno con los que vamos a seguir conversando será un placer y si quieren tener sus preguntas ya para el primer encuentro les dejamos algún ratito y muchas gracias por la buena onda y la presencia de todos bueno muy bien bueno nos estamos viendo denis gracias buenas noches a todos buenas noches chau 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 Gracias.